Escuché a alguien decir que yo había renunciado a la patria potestad. Eso es absurdo e imposible. En un principio, Marjorie de Sousa y Julián Gil eran considerados como una de las parejas más queridas del mundo de la farándula. En esta ocasión, un nuevo escándalo surgió. Después de que el propio Julián Gil señalara que tras años y años de no ver al pequeño Matías, es muy probable que el niño ni siquiera sepa quién es su papá. A Julián Gil en México se mató sin ningún tipo de justificación. Hace poco, Marjorie de Sousa, frente a medios de comunicación, hizo unas declaraciones que no le parecieron del todo correctas al actor. Marjorie dijo que Matías estaba feliz de la vida, creciendo sano y fuerte. Que él estaba muy centrado y enterado de muchísimas cosas. Los mecanismos y la forma en que se mató, pues averigüen. Para eso hay un expediente y lo pueden ir a buscar. Debido a esto, Julián Gil, quien recientemente participó en la telenovela Que le pasa a mi familia, quiso hacer un video y publicarlo en su cuenta de Instagram. Refutando todo lo dicho por Marjorie de Sousa. Un problema de ego y de querer tener más poder que la otra persona. Porque al día de hoy sigo emplazando, que diga la verdad. En este video, Julián Gil quiso aclarar que hasta la fecha, él sigue apoyando económicamente a Marjorie, dándole la pensión para Matías. Que si él, por alguna razón, lo deja de hacer, él ya estaría dentro de las instalaciones de las autoridades. Yo les apuesto, lo que sea, que Matías me ve mañana en la calle y él no sabe que yo soy su papá. Porque no le dicen quién soy su papá. Marjorie también señaló que Julián Gil podía saber cómo se encontraba Matías a través de sus redes sociales. Julián Gil dijo que eso prácticamente era una burrada y que el verlo a través de la cuenta oficial de su mamá, para nada era un contacto real con el niño. Julián Gil asegura que en la casa de Matías, o sea, la casa de Marjorie, no hay ni una sola fotografía del actor. Que seguramente, si él sale en televisión, no le dicen, mira, ese es tu papá. Afortunadamente, Julián Gil tiene la esperanza de que cuando Matías sea mayor, él empiece a preguntar más cosas. Y a Marjorie no le queda de otra más que decirle la verdad. A pesar de las circunstancias, Julián Gil sigue bastante triste. De que aquí, en nuestro país, sí le hayan podido quitar la patria potestad. Julián explicó que los motivos para perder una patria potestad son casi imposibles. Pero que por alguna razón, aquí en México, a él se la pudieron arrebatar milagrosamente. Julián Gil también agregó que es muy necesario refrescarle la memoria a las personas. Pues él cree que muchos se van con el cuento de Marjorie de que todo está perfectamente bien. Por esto, el actor aseguró que estará haciendo constantemente videos para tener evidencias que después se las pueda mostrar a Matías. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.